El Super TC2000 cierra un año espectacular en San Luis. En el marco de una semana a todo vértigo. La semana de la velocidad en San Luis. Y esta vez junto a Rally Cross que viene por primera valla de Argentina. ¿Te acordás lo que hicimos el año pasado? Obvio Leo. Y este año vamos por más en la trepada de Potrero. ¡Vamos! 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 En la semana de la velocidad en San Luis. Definimos el campeonato de Super TC2000. ¡No faltes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!